Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños Y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Tercer programa de Pasa la vida y seguimos en el camino de las cañas Una de las arterias principales de la ciudad En esta ocasión visitamos la sede de Motril Acoge Una asociación que se encarga de la difusión y defensa de los derechos humanos De los inmigrantes Vamos a ver cómo es el día a día en sus instalaciones Con Gertrudis, su presidenta y algunos de sus voluntarios Hola Muy buenas ¿Qué tal? Bueno pues estamos aquí en la asociación Motril Acoge Gertrudis, vicepresidenta Exacto Bueno, hoy hemos ido a una mañana con bastante actividad, ¿no? Sí, pues sí Los miércoles es cuando hacemos reparto de alimentos Y estamos un poquito, ahora ya prácticamente queda poco que entregar Estáis aquí en el camino de las cañas ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues yo creo que unos 15 años creo, sí Me puedo equivocar pero en poco creo que en poco Aquí, ¿no? En el mismo local Sí, bueno primero En principio estuvimos en el local que está ahora Caritas Porque era cuando también Caritas empezó a reorganizarse Y entonces estábamos allí funcionando ellos y nosotros Pero luego ya como el local ese era Que se lo habían servido a ellos Pues ya buscamos este de artilés y nos venimos aquí Bueno, Gertrudis, ¿a qué se dedica Motril Acoge? Pues Motril Acoge Pues da clases de español Tramitar la tarjeta sanitaria Bolsa de trabajo también Bolsa de trabajo Y luego atender a la gente que viene A veces ha habido Teníamos también algunas consultas jurídicas Y hubo un tiempo que venía una abogada de Málaga De Málaga Acoge Venía semanalmente Después ya pues gracias a Dios nos va haciendo falta Entonces pues nos comunicamos con Málaga Y con Málaga Acoge Y con Granada Acoge Estupendo, todo tipo de ayuda La verdad es que viene muy bien y es necesaria Sí, pues sí Gertrudis, estamos viendo que tenéis ahí El reparto de alimentos, ¿no? Ya quedan 5 o 6 cajas que dan A 20 familias hoy Se las han dado ya para el 14 o 15 Las frutas nos las dan semanalmente Entonces mensualmente En una furgoneta Nos mandan los alimentos no perecederos Y luego semanalmente Pues nos dan Las frutas y verduras de lo que tienen Y entonces los unimos Tenemos las cajas preparadas con los no perecederos Y lo aumentamos, lo que nos dan lo dividimos Y lo repartimos entre Todas las personas que están Apuntadas para ese día Que son siempre una veintena Como te he dicho, hoy hay 23 Más o menos Ellos me imagino que son voluntarios, ¿no? Sí, son voluntarios Y los voluntarios, ¿qué tal? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Muy buenos días Pues es el nuestro de alimento ¿Cómo decidimos? ¿Qué día? Poner las cajas Para repartirlos a los A las familias A todas las familias El motril a coger Depende exclusivamente De los voluntarios Nosotros aquí en la coger No tenemos ninguna persona contratada Venga, venga Ahora que ya Estamos esperando Unos horas que pueden ofrecernos Y trabajamos Otros nos ayudan O que es que económicamente Tenemos socios que nos ayudan económicamente No vienen aquí Pero sí Son voluntarios Pero se colaboran económicamente Y luego cada uno Con su posibilidad Con lo que puede ofrecer Como uno Le ofrece el tiempo Puede atender a los inmigrantes Orientarles sobre todo Darles información Hacerle tarjetas sanitarias De lo que no tienen en documentación Orientarles a diferentes servicios Que dispone de aquí en Motril Hacer curso Formación Búsqueda de trabajo Y ahora En los últimos años Pues también Reparto de alimentos Que es algo Una cosa necesaria En el tiempo De la crisis Estamos viviendo todo Pero nos hemos abierto también A los no inmigrantes Yo quiero a los autóctonos españoles Tenemos también Familias españolas Que la atendemos No es cosa que queremos hacer Esperamos no ayudar a nadie Eso significa que todo el mundo Puede valerse por sí mismo Pero en ese tiempo que vivimos Tenemos que ser solidarios Con todo el mundo Estupendo Bueno, aquí estáis ¿Cuántos días a la semana abiertos? Estamos abiertos tres días Cuatro días a la semana Lunes, martes, miércoles y jueves Los lunes, martes y... Bueno, lunes por la tarde Cinco a siete Martes y miércoles Mañana y tarde De mañana once a una Por la tarde de cinco a siete Y el jueves solo por la mañana ¿Por qué? Porque solamente son los días que los voluntarios pueden estar aquí Y si tenemos, si disponemos del más voluntario Pues sí podemos abrir más días Es que todo depende de cuántas personas somos Y cuánto podemos venir Hoy por ejemplo somos cuatro Pero hay día que somos solamente dos Porque cada uno por razón de trabajo Por razón de su agenda Por ir al médico Pues no podemos estar aquí todos ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues de voluntario llevo desde 2011 Desde 2011 Con mucho gusto ¿Y tú por ejemplo a qué te dedicas? Yo a mí Mi formación soy mediador intercultural Entonces eso me ayuda también en una parte Yo creo que me ayudan más a mí que yo a ellos Porque estoy en contacto con la población inmigrante Con sus problemas Intento en la medida de lo posible Conocer también los recursos que existen Orientarle Y yo digo que me ayudan más a mí que yo a ellos Porque yo amplío mi formación Amplío toda la medida posible Jurídica, por ejemplo Disponemos Aquí físicamente no tenemos un abogado Pero tanto en Granada, COPE Como en Balarca Como en la Federación de la Acoja en Sevilla Pues disponemos de los abogados Podemos llamarle, consultarle Cualquier duda que tenemos Pues nos pueden consultar En la búsqueda de empleo Orientarle dónde pueden dejar su currículum Le hacemos el currículum igualmente La única bolsa de trabajo que nosotros la gestionamos Es el de cuidado de personas Es la única que nos llaman para pedir personas Para cuidar a personas mayores Entonces, sí, hacemos un seguimiento A esas personas que están trabajando En las condiciones que están trabajando Y sí, están haciendo bien Dejamos la sede de la Asociación Motril Acoge Y justo enfrente se encuentra Uno de los primeros estancos Que se instalaron en Motril Carmen, junto a su marido Regentan el negocio familiar Que se abrió por primera vez En 1950 Buenos días Bueno, estamos en el estanco de las cañas, ¿no? Sí Bueno, tú eres una de sus propietarias, ¿no? Sí, la mujer del propietario ¿Cómo te llamas? Carmen Carmen, yo creo que Si no tengo mal entendido Que es uno de los estancos Yo creo que es de los más antiguos que hay Creo que desde 1950, más o menos ¿Y aquí lo puso tu suegra? No, la abuela de mi marido ¿Era una tiendecilla donde se veía de todo? Sí, más o menos Había chuches para los niños Era tipo mercería también Tenía un poquito de todo ¿Y desde siempre aquí? Sí ¿Esa ubicación? Sí, sí, sí Hubo un tiempo que estuvo Unos nueve metros más abajo Pero luego otra vez volvió a su sitio original También tengo entendido Que sois de los que empezaron con la cava, ¿no? Sí La primera cava de puro ¿La primera cava de puro? Sí Aquí en Motrío Sí No está mal No, que está la cámara ahí Pero bueno, puede pasar, no pasa nada Que no lo vamos a grabar Que no creo que me vea la cámara No No, no, Feli ¿Usted de aquí de Las Cañas? No, yo de Las Cañas Que viene de Paso, ¿no? Yo, para que yo vivo aquí ¿Entonces, del barrio? Claro Pues eso, del camino a Las Cañas Pero bueno, al final me graba Me graba Yo quiero un LM ¿Un LM? Sí Fátima Hola Y clienta de toda la vida, ¿no? Sí, clienta de toda la vida ¿Vive en frente? Sí, vivo en frente De toda la vida Desde que empecé con 22 años Y ya hasta casi toda la vida Sí, con ella clienta, amiga Sí Más que clienta, amiga Sí Sí Es mucho año ya Sí tú también muchísimos años viviendo aquí claro yo 50 más o menos como se vive ahora mismo yo creo que una de las calles más transitadas de vehículos de vehículos así de una vía prácticamente claro que es que parte de hacia el centro prácticamente una de las más importantes desde hace ya tiempo también como recordáis vosotros la calle a ver ha cambiado muchísimo yo cuando cuando me vine podía jugar en la puerta con una amiga nos daba a la cuerda jugábamos la la vecina que salían a la puerta y y cuidaban de nosotros y nosotros en la puerta tratábamos a la comba ahí que en la placeta del carbonero jugábamos al clavo porque era de tierra con los niños y era un remit todas las casas estaban abiertas y todos los hermanos y todas las hermanas éramos amigos y la calle era pues con una familia grande y en navidad también lo recuerdo que que iban de casa en casa los vecinos se tomaban algo y esa era la realidad y recogían a la familia de una casa en otra y al final iban pasando por todas las casas claro aparte de que muchos de los vecinos antiguos unos han fallecido los que no han fallecido están con los hijos y hubo un boom también inmobiliario cuando hicieron la la rambla capuchino que se fueron muchos de aquí a vivir allí a los pisos aquellos y entonces esta calle se fue quedando vacía un poco pero ya quedamos pues 45 de los que estamos cuando yo pero que aquí lo hemos pasado muy bien además a las seis de la mañana cuando la época de la caña dulce cuando recogían las cañas pues aquí hay un poco más arriba había un bueno aquí había un albardonero que son los que arreglan los los de los muros le ponen y los aparejos también y ahí arriba había antes que una fábrica de ladrillo aún donde vivían los que venían las temporadas de la caña a pero entonces había pero y esta calle era la calle en la calle las cañas por eso porque el paso de gente con la calle con la calle sí que por la mañana a las seis de la mañana ya pasaban y algunos pasaba me acuerdo de uno concretamente que pasaba dando bósped porque decía que si él estaba levantado que se levantó todo el mundo y en fin yo tengo muchos recuerdos y muy buenos de niña aquí carmen antes se mandaba a comprar tabaco a los niños al sobrino al hijo y ahora evidentemente eso hace ya que está prohibido el padre mandaba al niño o la madre mandaba al niño el niño venía y compraba el tabaco pero claro eso tuvo que cambiar lógicamente cuando la normativa cambió y bueno pues la verdad que tuve algunos enfrentamientos porque la gente era muy reactiva que no le vendiera el paquete que es para mí que es para mí pero vamos que no se puede vender y no se puede vender y bien bien al final lo aceptó la gente pero costó un poquito costó un poquito porque era la costumbre yo estoy muy a gusto aquí la verdad ya son muchos años también al principio pues me costó porque yo estoy playera soy de la playa pero claro lleva aquí tantos años que la verdad es que me siento muy bien muy bien acogida por los vecinos y muy a gustico nos interesamos por otra asociación que trabaja desde hace tiempo en este barrio con los más desfavorecidos se trata de la asociación benéfico social virgen de la cabeza más conocida como jesús abandonado que dirige inmaculada cabello pues mira nuestro día a día tenemos aquí varios servicios como veis está el comedor social que estamos dando actualmente unas 60 65 comidas al día ha bajado un poquito ha habido hemos tenido años anteriores que han venido hasta más de 200 personas a comer ahora mismo ha bajado un poco se ve que buena señal que estará incorporado en el mercado laboral y tenemos aparte del comedor tenemos varios servicios como el albergue y vienen personas sin hogar a dormir se pueden quedar durante cinco días tenemos un servicio de ducha y un servicio voluntariado interno tenemos también ropero damos ropero a la calle a las personas que necesitan viene le damos la ropa que ellos nos demanden algunos requisitos en concreto la gente que viene aquí si los que vienen al comedor si les pedimos requisitos les pedimos un mínimo que nos traigan unos certificados de ingresos y si tienen gastos como si tienen un alquiler una hipoteca los gastos corrientes de una vivienda pues eso es lo que lo que miramos maculada cuánto tiempo lleva funcionando jesús abandonado un jesús abandonado empezó en el 84 86 ya llevas y esa trayectoria como cómo ha ido el centro en un principio claro yo no estaba estaba rosa que la fundadora de la casa que sigue aquí con nosotros en un principio cuenta ella que venía personas sin hogar y muchísimas familias que años atrás también venido muchas familias y ahora ha disminuido un poquito y eso venían personas sin hogar como siguen viniendo y venían familias pues con escasos o nulos recursos económicos hubo un tiempo que atendíamos sobre todo a personas sin hogar y ahora han vuelto otra vez las familias bueno tenéis alguna demanda importante alguna necesidad importante desde aquí desde el centro necesidad la verdad que la gente de motricio vuelca con nosotros alimentos siempre tenemos y eso qué recursos económicos pues siempre faltan porque son muchos gastos los que tenemos pero gracias a dios vamos vamos tirando y voluntariado voluntariado tenemos sobre todo personas mayores señoras mayores que vienen echando una manecilla y hombres pocos pero también tenemos que me ayudan a mí en la oficina muy inmaculada pues muchísimas gracias vamos a continuar muy bien gracias a vosotros gracias a vosotros El Camino de las Cañas fue una de las calles más importantes de Motril con la construcción de un gran número de casas señoriales de familias de clase media que se establecieron en esta zona, pero que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Alguna queda, como esta vivienda que pertenece a la familia vinuesa. En ella viven los hermanos María y Luis. Con ellos estuvimos. Esta casa y la otra, la esquina era de mi abuelo. Y cuando murieron mis abuelos, la dividieron y esa parte quedó para una prima mía, o sea, para una tía mía y esta para mi padre. Y aquí hemos vivido todo y hemos... María, ¿a quién perteneció y pertenece esta casa? A los Vinuesa. ¿La familia Vinuesa? A Vinuesa, sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues desde el 1800 o por ahí. ¿La casa esta? Sí. 1800, no sé. ¿Letenes a la familia desde el 1800 y pico lo que pasa? ¿Por qué? Exactamente no lo sé. Mira, 1860 y tanto. Más o menos de la fecha de la casa de los Fernández Castaña y la placeta Burgos. ¿Se le ha hecho algún tipo de reforma? El tipo de reforma que se ha hecho es que la parte de arriba, que estaban los dormitorios y un cuarto de baño y un cuarto de esta y eso, pues cuando yo me casé, para que mi madre no se quedara sola, pues convertí la parte de arriba, la independicé un poco y la puse en mi casa, donde yo ya viví. Y ahí vivo yo, en la parte de arriba. Y ahora mismo vive usted, bueno, su marido y su hermano, ¿no? Sí. Ahí han nacido todos mis hijos. Es muy grande la casa. ¿Cuántos metros tiene aproximadamente? Muy idea. Muy grande, ¿no? Hombre, grande. Sí, porque luego hay patios falsos por ahí. Es que por ahí también tiene patios falsos. Sí, como varias terrazas. Y después está el primer piso que es donde yo vivo y el segundo que vive mi hermana. Es grande, una casa grande. Muy grande, ¿demasiado? Es grande, sí, demasiado, demasiado. ¿Porta mucho dinero mantenida? ¿Sí? Y pagamos mucho IBI y mucho de todo. Porque lo que hacía falta es que el ayuntamiento arregla esta calle, que es un desastre para arreglarnos nosotros la fachada. Claro que sí. Estamos pendientes de pintar la fachada, pero no atrevemos a pintarla hasta que no arreglen la calle, porque si no después entra la... Y se estropea, claro que sí. Eso le hacía un despacho, la de mi abuelo y luego de mi padre. Sí. Ese era mi abuelo, ese es mi padre. Y todos estos son mi hermano Pepe, que era del Clarín, era el creador del Clarín, mi hermano Pepe. Todas esas copas son las copas, todos los trofeos... Los trofeos, y mucho más que hay del Clarín. Madre mía. De mi hermano Pepe. Que aquí mi hermano Pepe es una institución aquí en Modré. Sí. Yo me imagino que esta casa habrán intentado comprársela, ¿no?, en muchísimas ocasiones. No, hace tiempo que intentaron comprárnosla, pero como vivíamos todos aquí, pues diríamos que no, claro. Y luego ya, pues no te creas, porque... Es muy grande, ¿no? Sí. ¿Habrá visto la foto de papá ahí, eh? Sí. ¿Habrá visto? Así que ya está. Para que el abuelo ya está muy retirado, debíamos de ponerlo en los sitios, mariquilla. Bueno, ahí es donde ha estado siempre. El abuelo que fue él. Ahí es donde ha estado siempre, por eso. Lo vamos a poner ahí enfrente, donde está el título de este, creo, de papá, o de no sé qué. Esta casa es de 1.700 y pico. Sí. Mi abuelo la compró, esta parte ya hecha. Sí. La compró y hizo la otra, por eso no son iguales, porque él hizo la otra parte. La otra parte era como huerta o algo así, y él la hizo. Sí. La otra parte es donde estaban las habitaciones más importantes de la casa. La otra parte es donde estaban las habitaciones más importantes de la casa. Los muebles que tenemos, pues que no sé qué va a pasar dentro. Son muebles antiguos, grandísimos, que no caben en los pisos de obra. Y todos esos muebles no se los guardan. Son muebles antiguos de hace 50, 60, 100 años, que son de nogal, de ébano, de madera fina. Esas no caben en las habitaciones. Cuando los muebles son recuerdos nuestros, son nuestra vida. Claro que sí. Los recuerdos de nuestros padres, de nuestros abuelos y ya está, y nuestros. El día que nos muramos, porque ellos lo que ganan será vender la casa. Claro. Es una pena. Es una pena, sí. Pero bueno, a ver si puede tener una buena solución. Porque quedarse a una sobrina, la mayor de mi hermana, le gusta la casa, para quedarse ella con la casa, pero es que es imposible. El mantenimiento de una vida... Es muy grande. Hace falta tener mucho dinero, y mucho dinero no tenemos. Y ella tampoco. Lo mejor de todo, que es cómo he subido las cosas arriba. Los muebles que hay en la casa de la Condesa de Torre Isabel, que son también cedidos. Tienen algunos que son cedidos y son muebles muy... Porque ella era muy amiga de mi abuelo. Sí. Que eran dos hermanas. Sí. Que eran amiguísimas de mi abuelo. Y las mataron. O sea, las asesinaron ahí, ¿no? La fuerza popular. Ahí sacaron todos los muebles, los quemaron, hicieron todos los muebles con eso, y allá las mataron. A mi abuelo, ¿no? A mi abuelo, ¿no? Afortunadamente. A las condesas cuando las mataron. Sí. Bueno. Que yo me voy. Que muchísimas gracias. De nada. Gracias a vosotros. Aquí tiene tarea, ¿no? Con las macetillas también. Sí. Las macetas enamoradas de las macetas soy yo. ¿Sí? ¿Es usted quien cuida las macetas? Yo soy un enamorado de macetas. Sí, arriba tengo. Muchas. Ah, muy bien. Yo soy un enamorado de las macetas. Si yo tuviera campo, tendría un campo bueno, pero en fin, como no lo tengo. Pues aquí en el patio, que también cabe, ¿no? Aquí, en el patio. Y además le da mucha vida. De estas macetas tenemos que hacer muchas más, porque ya algunas están demasiado frondosas. Sí. Y ya no pueden estar así, porque si no se estropean. Ya tenemos que sacar de estas, de salón, que son estas, tenemos que sacar varias. Por ejemplo, aquella que es enorme, aquella que es detrás. ¿Qué? Me perdona que yo me voy ya. Muchísimas gracias por todo. Y yo ya me voy para arriba también. Música yo vivo solo mi hermana viva arriba con un vicente tengo que ser mi comida y usted en la planta de abajo no la planta mejor sino la noble la planta no sé qué bueno como no cabía año que pasa año que tenemos algo que están disminuyendo las facultades físicas yo lamentable la tengo fenomenal afortunadamente pero la física claro que uno puede quiere hacer cosas y no puede decir que llegaba mayor una maravilla no es mentira llegar a mayor es una birria lo que se llega claro y hombre y si está uno medianamente en condiciones de cabeza y demás pues perfecto hombre leo mucho y además dice filosofía y latas también sé muchísimas historias aparte tiene que saber un montón de aquí de la historia verdad hombre pero yo está 40 y tantos años allí en madrid y soy un enamorado de madrid si yo lo carrera pero ya como no podía pues me vine aquí con todos los de mi alma en mi casa el clima fenomenal aquí y yo con mi hermana me llevo muy bien pero como soy soltero no tengo hijos adriera fenomenal me fui con 40 y pocos años hasta hasta los 63 que tengo ya de acá una de mucho cuidado me caí poniendo unos pantalones vaya rompí la tibia el peroné el fémur madre mía cadera y bueno demasiado bien salir porque al fin y al cabo me gasto por mí mismo no pero podría haberme quedado en fin así estamos bueno ya me voy a contar sí que muchísimas gracias de conocer ahora cuando se ve la puerta tener la voluntad de entornar a la puerta de fuera y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.